Continuamos con más información, vamos a compartir dos anuncios que realizó el Intendente Municipal durante el fin de semana a través de videos publicados en su red social. Hoy me confirmaron la preadjudicación de la Casa de la Provincia para Pehuajó, será la primera en construirse en la provincia en esta etapa por un monto superior a los 153 millones de pesos, dijo el Intendente, y también anunció que están cerca de finalizar una obra que dotará de gas natural al Parque Industrial de Pehuajó. Vamos a escuchar los dos anuncios. Bueno, muy buenos días. Le quiero decir a todos los pehuajenses, a toda la gente del Partido de Pehuajó, que me ha comunicado el Ministro de Obras Públicas de la Provincia de Buenos Aires, que hay una preadjudicación de la Casa de la Provincia, la primera que salió en todo el territorio bonaerense, que es la obra para Pehuajó, que va a estar en la Quinta de los Amigos, que es una obra por 153 millones de pesos, que es una obra importantísima para que la gente tenga la posibilidad de ir a hacer todos los trámites provinciales cómodamente, es algo que va a potenciar más aún la Quinta de los Amigos, lo que está potenciado, es muy importante para el barrio, así que bueno, en momentos complicados, en el momento que estamos tratando de tener un Pehuajó mejor, un Partido de Pehuajó mejor, con COVID, con muchísimos inconvenientes, esto es una muy buena noticia, que es uno de los cuatro ejes o cinco ejes que me he propuesto, que es Pehuajó creciendo, Partido de Pehuajó creciendo con obras, a pesar del contexto complicado en el cual vivimos. Muy buenos días, estoy en el Parque Industrial de Pehuajó, como ustedes ven, estamos haciendo una obra espectacular de gas, 2.400 metros tendido de gas, esto es muy bueno, esto emociona, Pehuajó no tenía parque industrial, lo logramos, lo conseguimos, lo estamos vendiendo, empresas instaladas, un lujo, un lujo, la verdad que un lujo, Mariano va a explicar cómo seguimos, cómo la gente sigue viniendo al Parque Industrial, adquiriendo terrenos, Pehuajó emociona, el Partido de Pehuajó emociona, nuestras obras en beneficio de la gente emocionan, tenemos que poner muchas ganas como ponemos, mucha énfasis para que nuestro partido se siga desarrollando más allá del COVID, el Parque Industrial está muy, pero muy lindo. Bueno, muy buenos días a todos, como muy bien dijo el señor Intendente, nos encontramos en el Parque Industrial de Pehuajó, la verdad que para dar una muy buena noticia, esta obra de gas, que ya está casi por culminarse, de 2.400 metros, de las dos manos de todas las calles, la verdad que es muy bueno, está en este momento en la etapa de hermeticidad, la prueba de hermeticidad neumática, y en los próximos días ya va a estar aprobada la obra por Camusi, entonces los propietarios van a poder hacer las instalaciones internas para poder conectarse a la red de gas. Gracias. Gracias.